Como familias a veces nos desinteresamos del desarrollo que llevan nuestros hijos o a veces tenemos miedo a veces hablar con ellos de las cosas que ellos tienen que enfrentar en el futuro. Yo quisiera poder ser cantante, pero yo sé que eso es imposible. La verdad fui a clases de música y me dijeron que no, que no me querían escuchar cantar, que no valía para nada y nada, pues no volví y ya. No estás seguida cuando te sientes valorado y cuando te sientes que no valen para nada. Mi vida debe ser muy dura. Fuego con la niña una temporada de la calle viviendo unas chabolas. Si no te aprimes a ti mismo y lo dejas todo, como para sacar esto y como para sacar un trabajo, llevarlo a la casa o lo que sea, o sea, luchar. Nada me pide entrenar. Así también aprende de las cosas. Cuando algo te gusta también sacrificas muchas cosas, sobre todo por eso. Yo lo que digo es que lo de la discapacidad no somos tan extraños como dicen. No, 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 no.